Las autoridades sanitarias indican que las vacunas COVID son seguras, aunque se hayan desarrollado en un periodo de tiempo más breve del habitual. Esto se debe al esfuerzo colectivo sin precedentes que se han realizado donde han participado países, instituciones y empresas de todo el mundo con una gran dedicación, tanto de recursos humanos como de recursos económicos para la investigación de las mismas. A nivel mundial se han desarrollado varias propuestas utilizando diversas tecnologías, probándose las mismas en humanos en diferentes ensayos clínicos en diferentes fases clínicas, incluyendo miles de voluntarias y voluntarios con una vigilancia estrecha por los posibles efectos secundarios que pudiesen aparecer. Las vacunas además han sido evaluadas por diferentes agencias reguladoras del medicamento en todo el mundo. Hasta el momento estas vacunas son seguras y no te producen la infección, sino que al contrario, te preparan el sistema inmunitario para defenderte frente a este virus. Por todo ello, las autoridades sanitarias remiten que las vacunas disponen de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las que se emplean habitualmente. Por ti, por mí, por todas las personas, yo me vacuno. Gracias. 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 Gracias.